hola chicas como están bueno el día de hoy vamos a estar haciendo este diseñito y bueno aquí como ven pegué una forma en forma de campana y le estoy haciendo un hoyito al final de la uña del tip porque voy a poner lo que viene siendo una bolita giratoria y este y pues así es como le hago yo el hoyito primero un piso chiquito y le voy a dando la forma al hoyito con otro más grande para hacer pues para que quepa el que le vamos a poner ahí ahora usando este mix que yo hice vamos a estar cubriendo lo que viene siendo toda nuestra uña de principio hasta el final hasta abajo no lo quiero muy grueso ni nada solo lo voy a hacer hacia aguadito para que se disperse por todas partes pero quede algo transparente aquí voy a estar poniendo una mariposita en gomis que son como gomitas es un sticker pero es como en que es una mariposita y blanca y con el mismo monómero se pega no necesito ponerle pegamento y bueno ya que ponemos esto pues voy a continuar a llenar lo que me falta del tip para poder ya que que viene siendo encapsular y todo hay otras formas de de poner la bonita nos lo ponen ahorita ya la pegan así encima y bueno pues yo decidí pegarla por abajo que más adelante van a ver como ven y bueno si ya ponemos este otro mix que yo hice que es un rosa y nomás le voy a poner en algunas partes para darle un toque con rosita y fuchsia que tiene y nomás los pongo en diferentes partes de la uña para que tome otro tono otro otros colores y de un poco de movimiento a nuestro diseño aquí voy a poner otro cami en color moradito y me voy a poner ahí la machito como si estuviera parada en el hoyito y con el mismo monómero pues lo vamos a ir pegando y acomodando para que no se levante pues la mariposita y bueno ahí es lo que le voy a estar poniendo esa mariposita como lilita es la que voy a estar poniendo por atrás de la uña como les había dicho anteriormente la pueden pegar por enfrente y ya nomás lo cubren con el mismo mix lo cubren y ya este de cualquier forma manera que ustedes les guste sirve este yo pues decidí hacerlo de esta manera y aquí pues no sé se me hizo más fácil ponerla así y pues como queda por abajo de la uña no se ve mucho ya que vas a poner este a poner el acrílico lo más planito que se pueda pues para que no se vea muy feo y bueno así es como lo voy a poner lo acomodamos a que quede bien centrado y asegurarnos de que no vayamos a ponerle más acrílico sino que nos va a pegar la mariposita y nos va a dar vuelta ahora si corto y voy a poner otra perlita de acrílico en el otro lado de mi donde no tiene acrílico bueno ya he hecho esto ahora si voy a empezar a encapsular toda mi uñita con una capita ligera y obvio cuidando nuestro bolita nuestra mariposita charm lo que le quieran decir que no se nos vaya a pegar que no se nos vaya a chorrear mucho el acrílico cristal hacia adentro para que no se nos pegue y pues tener cuidado en ese ponerse el lugar donde está la bolita giratoria con la mariposita giratoria y bueno así la vamos a estar dando y bueno ya después de haber limado y pulido así es como se nos queda nuestro diseño y ahorita lo voy a poner encima de nuestro mariposita giratoria en este caso necesitamos poner una cadenita de balines lo que viene siendo un huevo de este hoyito pues para cubrir alguna interfección que haya quedado y pues decorar a nuestro gusto y así es como lo estoy cambiando yo como vamos bien a que quede pues muy bien puesto y asegurado a nuestra cadenita para que no se nos vea que y ahora me estoy pegando unos cristales con resina en todo alrededor de la cadenita y así vamos a estar pegando hasta que lleguemos al final bueno ya de haber pegado todos los cristales alrededor como pueden ver así se queda ahora les voy a estar teniendo unas piedritas en el cuerpecito de la maripopita pues para simular el cuerpecito y ya hay un poquesito ahí de gricho de gricho y ya les había grabado este video ya tenía como dos semanas que se los grabé pero ya grabado no he tenido tiempo de subírselos por eso es un poquito de que no se me estudié a que no se vea una chancita y entonces voy a editar este video tengo otros dos más creo así es que no espero disfrutarlo rápido y es que no se vea que me estoy olvidando de ustedes y bueno así es como se nos ve este diseñito ahora ya nada más lo que nos falta es aplicar nuestro gel UV en toda nuestra uñita y bueno así es como que va nuestro diseño ya curado y todo y pues les dejaré fotos al final y también les dejo aquí unas fotos de unas uñas que yo me hice con este mismo mix más que simbolita giratoria nos vemos hasta la próxima bye bye